Hoy de mañana a las 2.30 recibimos del cuartel el llamado por un incendio. Bueno, al llegar al cuartel supimos recién, digamos, que era un incendio de basural. Así que, bueno, acudimos al lugar con una dotación con tres vehículos, más un cisterna, y bueno, nos llevó un trabajo de una hora y media más o menos. El llamado, como digo, fue de 2.30 hasta las 4 aproximadamente estuvimos trabajando. Y bueno, ahí también estuvo trabajando personal del municipio con una pala. En esos casos siempre se acostumbra, digamos, lo que es incendio, extinguirlo con el agua, pero siempre se necesita tierra como para poder extinguirlo mejor. Sí, seguramente influyó eso, el tema de la humedad y bueno, el residuo se oxida, digamos, y junta calor y eso es lo que provoca el incendio. En varias zonas de lo que es la zona urbana se sentía el olor a humo, que suponemos que el humo venía de ese lado. Bueno, esa es la actividad del bombero, digamos, que no tenemos horario, no tenemos día, que cuando nos llaman acudimos, digamos, y bueno, el trabajo nuestro y lo realizamos con gusto y mucha dedicación. Siempre se trata en la prevención, de trabajar en la prevención, esto de incendio, como decíamos, de decirle a las personas que no prendan basura, que no prendan residuos, porque se pueden generar estas situaciones con un poco de viento y se vuela una chispa y ya es suficiente. Lo que hay mucha sequía y esto se provoca. Y con respecto a la práctica que tuvimos el sábado de rescate vehicular, que fue con el curso de aspirantes que tiene el cuartel, ahí era una práctica que había quedado pendiente por cuestiones de lluvia, no se había podido hacer un día sábado, y bueno, se hizo este sábado anterior, en conjunto con Cuerpo Activo, que siempre nos sirve, digamos, al Cuerpo Activo, siempre nos sirve estas prácticas para reafirmar conocimientos y poder actuar en un caso real, actuar más rápido y saber precisamente bien qué hacer. La práctica que se hizo fue rescate vehicular, o sea, un simulacro de accidente vehicular y rescatando víctimas, cortando los vehículos, sacando los parabrisas, todas las cuestiones que involucra eso. Por suerte y gracias a Dios, últimamente no hemos tenido accidente en lo que es la zona, accidente vehicular, pero bueno, siempre es buena la capacitación y estar preparado para, si surge, actuar con la mayor rapidez posible. La capacitación constante en las diferentes áreas, digamos, en lo que la semana anterior se había hecho capacitación de cuerdas también en el cuartel, bueno, esta capacitación de rescate vehicular, y siempre se trata de hacer, de lo que forestal, incendio estructural también, que es una práctica que está pendiente con el Cuerpo Activo y el curso de aspirantes, que pronto estaríamos realizándola también.